Voy caminando directo hasta ti Las luces no paran, yo debo seguir Miro tu cuerpo sudando al bailar No quiero alejarme, no puedo parar el tiempo Sin miedo estoy, tiemblo de nervios Ay, ay, aprovecha el momento, destroza mi cuerpo Ay, ay, aprovecha mi toca, mi mente está loca Ay, ay, aprovecha el momento, destroza mi cuerpo Ay, ay, aprovecha mi toca, mi mente Yo te convino y te convengo, tengo lo mío que te gusta Solo te pido y quiero todo Baby, quédate, envuélveme Invádeme, invádeme, siénteme You can believe, that drill will happen here You can believe, now you're gonna enjoy me You can believe, that drill will happen here You can believe, now you're gonna enjoy me Ay, ay, aprovecha el momento, destroza mi cuerpo Ay, 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 aprovecha el momento, destroza mi cuerpo Ay, ay, aprovecha mi toca, mi mente está loca Baby 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 ¡Lete!